¡Hola Michers! Espero que te encuentres muy bien donde sea que estés viendo este video. Mi nombre es Redmitch y bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy, por si no lo notaste, vamos a hablar sobre Marvel. Pero no cualquier topic de Marvel. Vamos a hablar sobre las mujeres más poderosas del universo de Marvel. Las superheroínas de Marvel Comics son mujeres de armas, Tomás. De eso no cabe duda. Complejas, poderosas, divertidas, líderes, efectivas, fuertes... Y podría pasarme horas hablando. Hace mucho tiempo que dejaron de ser una mera comparsa la novia del héroe o el eslabón más débil del grupo. Marvel Studios nos ha entregado cada vez más contenido con superheroínas. En esta lista vamos a destacar a las mujeres más poderosas del mundo de Marvel. Y conoceremos un poco más sobre ellas. Puesto número 10. Crystal. Esta joven heredera de la realeza de los inhumanos ha participado tanto en historias de fanfics fur como en Inhumans. Incluso tuvo una breve colaboración con los X-Men. Su verdadero nombre es Cristalia Amarkelin y es la segunda hija de Quelleen y Amber. Es parte de la familia real de Atilan y debido a su exposición a la niebla terrígena, cuenta con poderes mentales. Pero el personaje no se le puede subestimar, ya que la chica es capaz de controlar los cuatro elementos, la tierra, el agua, el fuego y el aire. Avatar Who es de los primeros personajes inhumanos que aparecieron en los cómics. De hecho, una de las razones por las cuales se le conoce más es por su relación con la antorcha humana y Quicksilver. La última dándole una hija llamada Luna. Puesto número 9. La Mujer Invisible. La exposición a los rayos cósmicos dotó a Susan Storm de la habilidad de volverse invisible y volver invisibles a otras personas y objetos. Asimismo, puede generar poderosos campos de fuerzas zionicos, que puede manipular a su antojo con múltiples utilidades, además de ser resistente a ataques de gran magnitud y protegerla de explosiones. Estos campos de fuerza son incluso capaces de bloquear las habilidades mentales de un telepata, tan poderoso como Jingre. Además de su gran inteligencia y capacidad de liderazgo, Susan ha demostrado ser, además, el alma de los cuatro fantásticos. Una de las superheroías más importantes y poderosas del universo de Marvel. Puesto número 8. Spectrum. A su versión humana Monica Rambeau. La conocemos los fans de las películas de Marvel en su primera aparición durante WandaVision. Pero no pudimos realmente apreciar sus poderes debido a su corta participación en la serie. Pero el personaje en la serie es solamente la punta del iceberg. En realidad, el personaje es conocido por distintas identidades importantes, entre ellas por ser la primera Capitana Marvel conocida. También se le conoce como Potón, Pulsar y Spectrum. A partir del año del 2003, Monica es la primera vengadora afroamericana de la historia. Luego de varios tropiezos narrativos y pérdida de relevancia constante de parte de los escritores de Marvel, Monica regresó por todo lo alto como Spectrum, aceptando liderar a Might Avengers. Sus poderes son casi iguales y muy comparables a los de Captain Marvel. Puesto 7. Storm. Onoro Munro, la diosa africana con el poder de controlar el clima y esposa intermitente de T'Challa Black Panther. Es uno de los personajes más queridos por los aficionados. Siendo esta líder durante mucho tiempo de los X-Men, ya que sus habilidades mutantes están íntimamente ligadas a la naturaleza y al campo magnético de la Tierra. Carismática, inteligente y experta luchadora cuerpo a cuerpo, y pues ya demostró no necesitar de sus poderes para derrotar a sus peligrosos enemigos. Ororo puede volar, lanzar rayos, manipular la temperatura y hasta desatar un torrellino de gran potencia. Sus emociones están estrechamente ligadas a sus poderes, por lo que su capacidad de autocontrolarse es lo que hace que no desate todo el potencial de su poder. ¡Ay, te aseguramos que no querrás ver a Storm enfadada! Puesto número 6, Jane Foster. ¡Sí! Todo el mundo sabe que Thor es uno de los vengadores fundadores y uno de los más poderosos en el grupo. Es un papucho. Pero no es el único en canalizar el poder del martillo Mijorli. ¿El para qué cosa de quién? Jane Foster, luego de sufrir un cáncer de mama, acepta la invitación de Thor para ser la representante de Midgard. En el congreso de los mundos en Absgard. Mientras recibía la quimioterapia. Esta chica puede de todo, ¿eh? Pero durante los eventos de Original Sin Thor, pierde posesión del martillo. El arma se mantuvo en la luna desde donde comenzó a convocar telepáticamente la presencia de Jane. Cuando la mujer finalmente acepta el llamado de su poder y es capaz de sostenerlo, obtiene las habilidades del dios Thor, transformándola físicamente y mejorando su aspecto físico. Pronto tendrá que luchar contra una alianza entre Malekite y gigantes de hielo. Que querían revivir a Lo-Fay. Jane forma parte de la alineación llamada All New, All Different at Fade Us. Puesto número 5. Rush con su electricente chispa. Ana Marie Diacanto es probablemente una de las heroínas más poderosas del mundo del universo de Marvel. Básicamente su poder consiste en absorber los poderes y habilidades de otras personas tan solo con entrar en contacto físico directo. También los recuerdos, pero esos suelen ser más problemáticos. Rush quedó traumatizada cuando dejó en coma a un amigo de la infancia después de que ambos se besaran. Lo que activó los poderes mutantes de la joven. Rush acudió desesperada en búsqueda de la ayuda del profesor Javier después de su famoso y dramático enfrentamiento con Miss Marvel, Carol Danvers. Cuando los poderes de la Vengadora quedaron integrados dentro de ella para siempre. Debido a eso, la hija adoptiva de Mystic posee capacidad de fuerza, vuelo, sobrehumana y un alto grado de invulnerabilidad. De hecho, con el tiempo, Rush ha aprendido a controlar sus poderes y a superar sus miedos al contacto físico. Ha sido incluso líder de un equipo de Vengadores, el Unity Squad de los Uncanny Avengers. Y de muchos años de deshojarla, Margarita se ha casado finalmente con Gambito. Aquella niña rabiosa y asustadiza que empezó siendo una villana es ahora una de las superheroínas más importantes y respetadas de este mundo. Las chicas no fallan. Puesto número 4, She-Hulk. Sé que mucha gente no estará de acuerdo con esto, pero yo sí. Si algo había caracterizado siempre a Jennifer Walters, era su control absoluto cuando se convertía en She-Hulk. Al contrario que su primo Bruce Banner, que cuando se transformaba en el monstruo Gamma, arrasaba con todo lo que encontraba en su camino. Conservando su personalidad, su inteligencia y su control emocional sobre la versión verde y poderosa de sí misma, Jennifer ha disfrutado siempre de una carrera superheroica, envidiable. Sin embargo, durante los sucesos del evento de Civil War II del 2016, resultó gravemente herida durante un ataque de Thanos a la Tierra, permaneciendo en coma durante un breve periodo de tiempo. Como consecuencia de esta traumática experiencia, Jennifer perdió el control sobre su capacidad de transformarse, asumiendo la forma de una She-Hulk Girl. A pesar de haber recuperado el color verde, esta She-Hulk, que milita nuevamente en las filas de los Avengers, ha ganado tamaño y musculación. Habla como el viejo Hulk y sus niveles de poder parecen obtener límites, rotísima la niña, pudiendo ser inclusive un peligro para ella misma y para los que nos rodean. Puesto número 3 Scarlet Witch O la Bruja Escarlata O Wanda pa' la raza Wanda Maximus tal vez sea el personaje más poderoso que existe en el universo Marvel. Claro, con permiso de Jean Grey. Tiene la habilidad de manipular la probabilidad mediante hechizos, lo que le da un inmenso poder sobre la realidad y la creación de posibilidades infinitas. Posteriormente se especuló con que su poder se generaba a partir de la combinación de sus habilidades mutantes con la magia del Gauss. Pero finalmente se reveló que lo que hacía Wanda era reescribir la realidad constantemente. Imagínate el peligro que tiene esta mujer para el multiverso y para el mismo tejido de la realidad. Como es normal, este exceso de poder y los acontecimientos traumáticos que Wanda ha experimentado a lo largo de su vida han creado en ella una inestabilidad que ha ocasionado devastaciones y efectos para sus compañeros y el mundo de Marvel en general. Solo tenemos que recordar que ella fue la creadora de la línea temporal de House of M y la culpable de la casi extinción de los mutantes. Puesto número 2 Captain Marvel A pesar de que muchas personas del mundo del cómic la vayan a reconocer regularmente gracias a la película de Marvel Studios, Carol Danvers es una de las heroínas más importantes de la editorial y también una de las más poderosas. Dejando de lado las varias identidades que ha asumido a lo largo de los años, con diferentes grados de poder, siempre ha sido uno de los pesos y una figura controvertida debido a su potente personalidad. Su inalta capacidad de liderazgo, su rango militar y su carácter ambicioso han hecho de ella un personaje clave en las últimas grandes sagas y eventos. Su sexto sentido precognitivo y su fisiología mitad humana, mitad Cree, la hacen resistente a innumerables venenos y toxinas y la dota de unas fabilidades que muchos la comparan con Superman. Puesto número 1 Captain Universe Muchos pensamos que el personaje más poderoso dentro de los Avengers es Carol Danvers, Capitana Marvel. ¡Pero no! La realidad es que existe alguien incluso más poderoso y esa es la Capitana Universe. Su versión humana original se llama Tamara DeVox, una mujer que permaneció en coma durante mucho tiempo, pero que fue despertada por una fuerza llamada Enigma. Esto la transformó en el ser cósmico conocido como Captain Universe. Sin embargo, el origen de este poder se remonta al Unipower, que es la manifestación del universo mismo. Esta energía se une con personas que se encuentran en gran peligro, manifestándose como el potencial de heroísmo que podemos tener todos. Es decir, que Tamara no ha sido su única portadora después de todo. Cuando escoge un portador, le entrega los poderes, recuerdos y costumbres de Capitana Universe. Y esta persona puede utilizar esas habilidades hasta que la amenaza haya sido erradicada por completo. Pero si la persona escogida decide usar los poderes para ganar algo o para hacer el mal, el poder lo abandona inmediatamente. ¿Qué opinan, Michers? ¿Cuál es su superheroína favorita del universo de Marvel? Por favor, déjala en la caja de comentarios. Yo te leo. Y bueno, Michers, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí investigar sobre este tema. Deja por favor tu like, dale manito arriba, suscríbete a este canal que queremos hacer de esta comunidad mucho más grande. Activa la campanita de notificaciones para que seas miembro VIP. Y comparte este video con todos los amigotes. Síganos en redes sociales. Y nada, yo soy Rednich y esto fue Cero Clip Cero.